A ver, cuando tengas la información me la das. Pelota que está dominando el conjunto de Wander. El útil fue hacia atrás, Velasco. No, no, no hay bar. Correcto, gracias Rafita Velasco. No hay bar, sino allí la situación en el área ajena. En el córner de Wander subo un tirón de camiseta sobre izquierdo que evidentemente no vio lo de Dan González. Aquí la pelota está en campo defensivo de Wander. La tomó Juan izquierdo. Izquierdo por bajo para Petric. Este al medio para Araujo. Cachetazo corto de Araujo. Fue para Telechea con Araujo. Araujo volcó por la derecha para Petric. Le devolvió para Araujo. Le marca el pase a Beglio. Fue para él. Otra vez para Araujo. Levantó un centro Dion Ferreira. Vuelve a tomar la Wander por Telechea. Telechea para César Araujo, que hoy es el capitán del cuadro. Desde la punta derecha vuelca hacia el centro. Tocó el balón para Kevin Rolón. Rolón para Beglio. Puntazo más bien corto de Hernández. Dejaron para la ubicación de Araujo. Este para Petric. Enganchó. Anuló a Oneto. Toca la pelota para César Araujo. Nuevamente para Hernández. Mira, punta. ¡Tirado! ¡Gol! ¡Gol de Wander! Fue el tiro violento de Diego Hernández. Para mí rebotó en un hombre. Me pareció que fue en Rivero. En el número 10. En su propio compañero. Así que es un gol que tiene a dos protagonistas. Remató Hernández. Dio en Rivero. Y a los cuatro minutos volvió a rebotar posteriormente. En el player Ferreira colándose la pelota y decretando Hernández en última instancia. La apertura del score para Wander. Cuatro minutos. Gol importante para el Bohemio. Wander 1. Cerro Largo 0. Diego Hernández. Autor de tanto. Rápidamente se pone en ventaja el Bohemio. Un remate que descolocó totalmente al arquero de Cerro Largo. Se desvió totalmente. Iba el palo izquierdo. Pero el destino quiso que impactara en un jugador de Cerro Largo. Se desvió y se metió en el medio del arco. Había salido a buscarlo rápidamente. Wander que se pone en ventaja. Y el que está sacando Wander para el intermedio Petric. Petric ubicó corto. Dejó para Beglio. Pelota que va y viene. La rechazó Martín Ferreira. Va contra el círculo central. La deja picar Juan Aguirre. No se complica. Arroja el fondo con Nacho Arruba Barrena. No toque los cables. El toque va. Enviado por Nacho Arruba Barrena. Colocó el balón. Fue para Diego Hernández. Diego Hernández sobre la punta. Dejó para Kevin Rolón. Perdió. La va dominando Santi Martínez. La pide por la punta. El futbolista Oneto. Oneto perdió. Recoge Otormín. Otormín sobre la derecha. Fue para Beltrán. Beltrán hamaca el cuerpo. Quiere colocar en dirección de Otormín. Consiguió el objetivo. Otormín por bajo para Max. Está en el área. Va saliendo ahora con el toque en dirección de Otormín. Otormín recibe la pelota. Resta un minuto y medio para llegar al tiempo cumplido en la primera parte. Que a ver cuántos descuentos hay. El toque fue hacia atrás. Deriva en Ángel Cayetano. El zaguero que cruza la mitad de la cancha. Dejaron para Martín Ferreira. Mira. Levanta el centro. Pero yo cabezazo para restar la media de Rolón. Quedó bollando. Tomón Rique. Otro centro. Dillorio. Al medio. Otra vez bien. Está. Gol. 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 De cerro largo el argentino Augusto Max. La pelota iba y venía y le apareció allí a Max. Que con ojos abiertos logra cabecear. Un débil, pero débil cabezazo que vence a Nacho Arrubavarrena. En el momento que el reloj marcaba 44 minutos y medio. Sufre Wanders el tanto en empate. Cerro Largo anota Max autor del gol. Uno a uno se pone en Arrachar en el parque. Viera Max con su primer tanto en el campeonato. Empata el partido. En el final del partido del primer tiempo. Max el argentino. Cómo costaba entrar cuesta arriba el partido para Cerro Largo. No terminaba de entrar la pelota. Cabezazo va. Cabezazo viene. Y al final se metió en las mallas. Merecidamente lo empata el Arachan. Tu mesa. Repuso el conjunto de Wander. Balón que cristaliza en tenencia Araujo. Dio para izquierdo. Izquierdo toca mal. La encontró Neto. Lo deja en carrera. Otormín ataca. Leandro Tormín. Caracolea. Anula izquierdo. Gran combinación con Neto. Centro abajo. ¡Tago! ¡Di Llorio! ¡Gol! El desarrollo largo. Dio Llorio. Tuya, mía, mía y tuya. Entre Tormín y Neto. Después fue. Otra vez el toque para Tormín. Centro bajo. Razante. Implacable. Jugador Lucas Dillorio. A los ocho minutos convierte el segundo tanto para Cerro Largo que de atrás pasa al frente en el score. Ganaba Wander. Uno a cero. Empató Cerro Largo con Max. Uno a uno. Y ahora Dillorio se golpea el pecho. Sumando por ahora de a tres el conjunto de la chance. Cerro Largo. Dos Wander. Versuno Dillorio, autor del tanto. El mejor jugador de la cancha. Qué bien que atacó el espacio. Esperó que sus compañeros filtraran la pelota y atacó el espacio anticipándose a los rivales. El mejor jugador de la cancha, Dillorio. Hacía rato que estaba pidiendo gol y ahora da vuelta el partido. Que es man, es que es man.